Bueno, si tú sabes que mi Cuba es así de bella, y quiero cantarle ritos. Es mi Cuba, la tela sola, la baña, son con dos claves maracas, ronda bajo a su carcaña. Yo te invito, ven, acércate mi amigo. Yo te invito, ven y cantale conmigo. Yo te invito a ver un pueblo siempre unido, compartir con sus amigos y dar la vida sin quedarla. ¡Cuba linda, cuba hermosa, cuba hermosa, cuba hermosa, cuba hermosa, tierra y mujeres salientes, caballero allá en oriente! ¡Cuba linda, cuba hermosa, cuba hermosa, cuba hermosa, una habita! ¡Cuba linda, cuba hermosa, cuba hermosa, cuba hermosa, cuba hermosa,看到 bajo a su carcaña! Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba hermosa Oye, mirando en la playa la vista no alcanza, baradero allá en Matanza Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba en su jardín Y navega en su caña de frío, qué lindo es firme de río Cuba linda, Cuba hermosa Ah, pero no me olvidaba de mi Habana ¿Quién no baila, quién no goza, caballero en mi Habana? Oye, para bailar, para gozar, no es como mi Habana Oye, mi Habana, mi Habana, mi Habana, mi Habana, que linda es mi Habana Oye, mi Habana, con su maratón y su lindo prado, qué rica es mi Habana Oye, mi Habana, mi Habana, mi Habana, mi Habana Oye, mi Habana, mi Habana, mi Habana, que linda, que linda, que linda, que linda es mi Habana Te digo que yo soy, hey, habanero yo soy cosa buena Mi Habana, que linda, que linda es mi Habana, que linda, que linda, que linda es mi Habana Qué rica y qué linda, qué hermosa mi Habana Bueno, bueno, bueno Yo quiero hablar de mi Habana Del Cerro, Marianao, El Vedado, Lullanó Si me pongo a hablar es mucho Pero es mi Habana Y quiero hablar mucho de ella Pero aparte de eso me siento muy orgulloso Y por eso cuando me preguntan por ello digo Oye bien Así Yo soy de La Habana Oye, que yo soy de La Habana Sí, que yo soy de La Habana Sí, que yo soy de La Habana Oye, que yo soy de La Habana Oye, que yo soy de La Habana Sí, que yo soy de La Habana Yo soy de La Habana Yo soy de La Habana Que se sepa que yo soy de La Habana Que se sepa que yo soy de La Habana Que se sepa que yo soy de La Habana Que se sepa que yo soy de La Habana Que se sepa